Cubiertos con cobija fueron localizados los cuerpos sin vida de tres personas. El hallazgo se realizó en un predio ubicado frente a una chatarrera en la calle Nicolás Bravo de la colonia San Martín de las Flores de Tlaquepaque. Luego de recibir el reporte de tres bultos sospechosos, elementos de la policía municipal arribaron al lugar donde confirmaron que se trataba de tres cuerpos envueltos. Por su parte, personal de paramédicos corroboraron el deceso e indicaron que se trataba de tres hombres de aproximadamente 30 a 35 años de edad y los cuerpos fueron llevados al descanso del servicio médico forense.